Y bueno, pues me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes el día de hoy para la entrega de esta guía de intervención policial en el delito de violencia familiar. Este evento es como un abrazo colectivo porque aquí estamos unidos y unidas para marcar la diferencia y cuidar el bienestar de nuestras mujeres en Chihuahua capital. Y me da mucho gusto particularmente que además de funcionarios de gobierno pues estén tantas organizaciones de la sociedad civil presentes el día de hoy. Porque de eso se trata justamente la misma manera de gobernar, no solamente en Chihuahua sino creo yo en todo el país, de ciudadanizar el gobierno, sobre todo de ciudadanizar la seguridad pública de los gobiernos, ¿verdad? Y bueno, pues también establecer y dejar patente que la opinión y las propuestas de todas y de todos siempre deben contar. Les comparto que esta guía fue creada con mucho amor particularmente y mucha dedicación por un comité especializado en protocolos de violencia partiendo de las bases legales para una atención adecuada y oportuna pensada especialmente en nuestros policías municipales ya que ellos suelen ser pues en más del 90% los primeros respondientes en caso de atención de la violencia familiar. Por eso es el interés de una capacitación integral porque en este gobierno municipal queremos que cada víctima se sienta atendida y apoyada porque eso es justamente lo que hacemos en esta comunidad, apoyarla juntamente. Como ustedes saben, en Chihuahua Capital pues gobernamos con perspectiva de familia y en este sentido sabemos que nuestras mujeres son el pilar que nos sostiene que nos da fuerza para seguir adelante y como siempre lo digo si la mujer está bien, la ciudad siempre lo estará. Estamos aquí, por supuesto, y este mensaje quiero enviarse a las mujeres de Chihuahua Capital estamos aquí para ustedes, este gran equipo, no están solas.